Dios nos conmova, venid y escuchemos sus voces La mesa preparada, su paz y salvación Gracias Señor, por ser tus invitados Venid celebrar la palabra, venid a ofrecer la verdad Vienen mandar, cantar la nueva alianza Dios nos conmova, venid y escuchemos sus voces La mesa preparada, su paz y salvación Gracias Señor, por ser tus invitados